Es posible que rescaten algo, no el comunismo de él, porque no creo que Nicaragua lo tolere, ni el mundo, pero puede aparecer con una nueva imagen, nuevos conceptos, nuevas personas, ¿verdad?, patriotas, pensando en la patria, no en el poder. Es difícil, porque yo no sé qué le pasa a esa silla presidencial. Tiene un tornillo y te quedas ahí pegado. Solo doña Violeta se fue después que terminó su periodo. Yo me fui, terminé mi periodo y me fui. Y ya está, estoy haciendo otra cosa. Vuelvo a mi vida privada. Pero somos raros, somos bichos raros. Y en toda América Latina, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos crees que Kirchner no quería? Que doña Cristiana no quería. La de Kirchner. Ella quería seguir ahí, hasta la muerte. Evo Morales luchaba por la democracia, la libertad. Se encaramó. Ahí está todo humillado. El poeta Carlos, Pablo Antonio Guadra, decía, no todo es culpa del caudillo. Son los que están a la orilla de él que le ayudan, los que están en la corte, los que están de diputados, los que le dan todo gusto son los creadores del dictador. Porque si no tuviera esa gente que hace todos sus caprichos, que los mandas a matar y matan, que los mandas a robar y roban, que los mandas a hablar y decir que voten que no, que no, que voten que sí, que sí. Esos son igualmente culpables.